hola qué tal cómo están todos un gusto saludarlos comenzó hoy el nuevo webinar de duplicación el nuevo webinar de duplicación pero es el último de este mes si el último del mes de abril ya se viene mayo en el mes de mayo solamente nos vamos a ver en dos oportunidades ya no va a ser los cuatro martes del mes y no solamente en dos así que les pido que vayan agendando creo que la próxima fecha es el 2 de mayo el 2 de mayo creo sí si no me equivoco pero de igual forma lo van a estar recibiendo en sus en los grupos a través de mensajes y demás van a van a recibir ahí está natalia bienvenida natalia cómo estás también de españa así que gracias todos por estar aquí estamos gente de españa de paraguay de república dominicana un placer recibirlos y en esta casa siempre digo que viste una casa donde de donde se reparten muchas cosas muy importantes donde se reparte sobre todo buen corazón buenas intenciones capacitación buenos deseos mejores energías así que vamos que hoy comienza este webinar de duplicación para comenzar les cuento ya como ustedes vieron está como veníamos hace tiempo ya el logo de la compañía la última versión renovado todo ya está aquí presente así que desde el fondo de inversiones sky world community es que brindamos este tipo de capacitaciones esto es el webinar de duplicación y me voy a presentar como lo ven aquí ahí natalia está saludando al equipo hola equipo dice natalia ivanova bien yo soy jano reyes jano reyes desde la república argentina para que conozcan un poquito de lo que es mi capacitación algo de lo que uno siempre trata de capacitarse más porque porque siempre digo que ustedes se merecen lo mejor ustedes merecen que los que estamos de este lado estemos capacitados y estemos a la altura de poder brindarles la formación y la información que ustedes necesitan entonces yo en la compañía tengo rango máster soy coach internacional de inversiones también tengo un diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística soy conferencista y motivador y también mentor y formador de líderes así que eso es algo de lo que es mi capacitación mi formación para que ustedes me conozcan y vamos a comenzar hoy este webinar donde les voy a brindar pasos sencillos que conducen al éxito antes de comenzar con en profundización de todo lo que es la capacitación del webinar voy a ponerles un pequeño vídeo introductorio es un vídeo que hice hace dos años pero siempre está vigente nunca pierde vigencia porque los problemas en el mundo a causa de la contaminación a causa del daño ambiental que se está cada vez agigantando más pero que nosotros estamos aquí para reducir todo eso y para mejorar la vida del planeta nunca pierde vigencia este vídeo así que los quiero invitar a verlos a verlo al vídeo les va a ayudar muchísimo a la reflexión y a mucha gente más así que compartimos este pequeño vídeo donde muestra la realidad del planeta pero también muestra una solución que nosotros traemos y vamos a verlo pobre planeta estamos destruyendo a un paso veloz ver todo esto ya se nos hizo normal sembramos más basureros que árboles podemos curarlo estamos a tiempo todo depende de nosotros debemos de cambiar nuestras actitudes hagámoslo por ellos si se puede podemos salvarlo solo falta tu ayuda abre los ojos abre los ojos por favor hazlo por el suelo los animales por nosotros abre los ojos abre los ojos abre los ojos abre los por favor el mundo lo estaba esperando y hoy en realidad la naturaleza y todo el planeta están agradecidos la tecnología la tecnología la inteligencia y el amor por el mundo ayudaron a gestar un proyecto que hoy nació a la luz algo nuevo nacido un sistema de transporte único ecológico y seguro adaptable a cualquier clima y superficie cuidando la vida del planeta su diseño aerodinámico brinda seguridad confort y velocidad tú también hoy puedes ser parte del cambio tú también puedes ayudar a cambiar la historia del mundo para siempre bueno perfecto espero que les haya gustado este pequeño vídeo esta introducción que realmente es lo que yo les decía muestra la realidad del planeta muestra la realidad en la que vivimos lamentablemente pero que todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de mejorar la posibilidad de cambiar la historia para siempre tenemos muchas cosas muchos elementos muchos proyectos que solamente lo único que tenemos que hacer es entregarlo al mundo entregar estos proyectos al mundo y el mundo va a ser diferente pero para eso hablando de entregar nosotros hablamos de duplicación si hablamos de duplicación y y los que ya vienen participando en los webinars anteriores ya saben esto ya saben que cuando hablamos de duplicación qué es lo que es lo que entiende el mundo por duplicación depende del aspecto en que se tome la palabra hay compañías donde la duplicación es entendida desde el punto de vista financiero si es parte de la duplicación si es parte de la duplicación todo el mundo está corriendo por duplicar sus finanzas todo el mundo está corriendo por duplicar sus ingresos los que ya son ricos duplicar sus riquezas lo que los que tienen poco dinero duplicarlo para volver a ser ricos todo el mundo si pero para que podamos duplicar todo eso tenemos que duplicar todo lo que podamos duplicar dentro nuestro conocimiento aprendizaje capacitación sabiduría estrategias estados de ánimo energías energías positivismo sueños metas proyectos si yo no duplicó todo eso primero va a ser muy difícil duplicar la parte financiera uno por ahí puede decir bueno me encantaría que me vaya bien en esto pero perfecto y eres una persona positiva eres una persona que corre detrás de sus sueños y proyectos o eres simplemente una persona que sueña y no construye sus sueños hay muchas diferencias y cuando yo hablaba que tenemos que entregar esto al mundo en esa entrega nosotros entregamos nuestros proyectos nuestra compañía nuestras intenciones de que esto sea un mundo diferente lo entregamos a través de la información que le damos a la gente pero en esa entrega externa también tiene que haber una entrega interna también tengo que entregarme yo y a qué me voy a entregar me entrego el cambio me entrego a evolucionar me entrego a la evolución porque la evolución va corriendo a medida que pasa el tiempo todo va evolucionando y ahora una pregunta las personas evolucionamos y si evolucionamos en qué sentido evolucionamos evoluciono porque hoy ya uso otra ropa que antes no estaba de moda y hoy la tengo y hoy la uso y voy evolucionando y evoluciono porque estoy invirtiendo porque soy inversor porque estoy en distintos negocios evoluciono porque compré esto evolucionó aquí en mi cabeza en mis pensamientos evolucionó en mi corazón en mi persona en cómo soy en cómo siento evolucionó en eso o lo estoy dejando de lado por evolucionar en nuestros aspectos cuando hablamos de entrega de que nosotros entregamos estos proyectos al mundo tiene que haber una entrega nuestra entregarnos nosotros mil por mil para poder que la entrega sea completa para que esa entrega sea completa entonces nosotros de qué forma duplicamos la información de nuestra compañía a todas las personas del mundo tenemos distintos medios muchos ya conocen esto están las convenciones presenciales quiero dar la bienvenida a que estaban aquí Carmen ya no lo veo y otra persona más igual ya van a volver a entrar acá está Gilberto Peña bienvenido Gilberto muchas gracias por estar aquí después me cuentas aquí por el chat de donde nos estás visitando ¿sí? muchas gracias entonces les decía nosotros tenemos diferentes formatos están el formato offline las cosas que hay que tener en cuenta para que nosotros podamos avanzar con una buena invitación con una buena captación de personas para que sea todo un éxito ese evento presencial que vamos a hacer siempre hay que tener en cuenta estos aspectos que el lugar sea lo mejor posible dentro de las posibilidades lo mejor posible ¿por qué? porque la compañía y el proyecto y nuestro sistema de transporte y nuestra tecnología se lo merecen ¿sí? primero eso segundo bienvenida Carmen Dávila y bienvenida Alba muchas gracias que equipo que tenemos hoy aquí que equipo maravilloso gracias por la compañía entonces decíamos que nuestra compañía se merece el mejor lugar posible no solo nuestra empresa sino la gente que vamos a recibir se merece ser recibida en el mejor lugar posible entonces estas cosas no se hacen de un día para el otro estos eventos presenciales no se hacen de un mes para el otro o de dos meses para los próximos dos meses no si vamos a hacer las cosas las hagamos bien ¿sí? y para hacerlas bien necesitamos tiempo ¿por qué? porque para poder elegir un mejor lugar vamos a ver cuál es el precio de ese lugar cuál es el costo para que podamos abarcar eso si nosotros y los medios con los que contamos no no son suficientes vamos a tener que buscar la ayuda aparte de sponsors ¿sí? y vamos a ver quiénes están dispuestos a esponsorear el evento obviamente que en todo esponsoreo con diferentes firmas en las diferentes compañías siempre se hace normalmente un canje publicitario yo de esto conozco bastante porque yo soy productor ejecutivo de eventos internacionales el productor ejecutivo es aquella persona que se encarga absolutamente de todo en un evento desde el primer detalle hasta el último si tiene que ser un evento empresarial corporativo la índole que fuera el evento el productor ejecutivo se encarga de todos los detalles si tuviera que haber disertadores si tuviera que haber espectáculos bandas personalidades famosas todo eso el productor ejecutivo se encarga absolutamente de todo para eso va a arbitrar todos los medios correspondientes toda la parte logística la parte técnica la parte de empresas de servicios que van a tener que trabajar en ese evento de todo se encarga el productor ejecutivo así que por eso es que sé cómo se hacen estas cosas y ese conocimiento se los transmito a ustedes más que nada como sugerencias como conceptos como algunos tips ¿por qué? porque en algún momento ustedes van a querer organizar un evento y quizás en los primeros pasos puedan decir ¿sabes qué? queremos que nos des una mano aquí queremos que nos des una mano en República Dominicana queremos que nos des una mano en México queremos que nos des una mano en el país que fuera en España por ejemplo ¿sabes? queremos hacer un buen evento tú estás capacitado para hacerlo perfecto ahí vamos pero por aquí te voy a tirar algunos tips y algunas sugerencias tienes que tener en cuenta el lugar tienes que tener en cuenta la capacidad ese lugar la cantidad de personas que quieres atraer a esa presentación de la compañía y para eso ya te dije que hay que trabajar con tiempo mínimo 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 entre 4 y 6 meses mínimo antes de la fecha ¿sí? ese es el tiempo prudencial hay que tener en cuenta la parte técnica si el lugar cumple con toda la parte técnica que se necesita en la técnica incluye sonido incluye la iluminación incluye la parte de audiovisuales siempre entre una pantalla de proyección común y una pantalla LED es mejor la pantalla LED es mejor calidad de imagen el equipo tiene que tener un backup de sonido ¿qué significa eso? si hay algún inconveniente técnico con el sonido tienen el equipamiento necesario para que todo salga bien porque no se quedan sin que funcionen las cosas sino que tienen otro equipo extra ¿sí? todo eso hay que prever con tiempo la disposición edilicia del lugar que funcione bien el agua que funcione bien la electricidad que no haya problemas en ese sentido que tenga un generador de energía si hay cortes de luz muchísimas cosas que cumple con las medidas de seguridad que tenga matafuegos que esté habilitado el lugar son muchísimas cosas a tener en cuenta pero por otro lado para esta duplicación que nosotros la hacemos en lo que es la información de la compañía también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a atraer a las personas cómo vamos a hacer que esas personas se enteren de este evento que estamos por hacer con la compañía y cómo lo vamos a hacer utilizando un tiempo prudencial de publicidad a través de todos los medios todos los medios porque siempre hay que usar todos los medios hay gente que obviamente le falta un poquito de experiencia y de conocimiento y se dedican a hacer un solo tipo de publicidad o solo dos publicidades televisión y radio y redes sociales nada más un canal de televisión o dos una emisora de radio y dos redes sociales y así no se hace así no se hace hay que abarcar todas las redes sociales posibles todas las radios posibles y todos los canales de televisión posible inclusive prensa gráfica también prensa escrita diarios digitales y demás ¿por qué? porque hay que hacerlo así porque detrás de cada canal de comunicación hay un grupo determinado de personas y de consumidores entonces nosotros estamos interesados en abarcar a toda la gente no a una porción de la sociedad de esa forma vamos a poder tener cubierta la capacidad del lugar siempre poniendo un formulario donde nosotros vamos a ir teniendo el control en cuántas personas se inscriben y ya cuando estemos en el lugar vamos a desarrollar todo el evento pero es importante la persona que va a estar parada al frente tiene que ser profesional en lo que está por hacer tiene que ser un orador profesional tiene que ser una persona que conozca de principio a fin la compañía porque vamos a hablar de nuestra compañía si hay información que yo no la tengo no me puedo parar al frente a hablar definitivamente no puedo más si voy a hablar yo solo si va a hablar otra persona sí porque delego algunas cosas a la otra persona pero si voy a estar solo tengo que estar preparado mil por mil porque yo no sé en ese auditorio si va a haber empresarios si va a haber abogados si va a haber ingenieros si va a haber arquitectos si va a haber científicos y me van a hacer preguntas que yo tengo que estar a la altura para saber responder hasta ahí es lo que yo puedo compartirles a ustedes por aquí porque tenemos muchas cosas más para hablar sobre cómo se hace un evento presencial sí una convocatoria vamos un poco más se unió otra persona más Edilberto bienvenido Edilberto gracias por estar aquí otra forma que nosotros tenemos de duplicar nuestra información es la conferencia o la presentación online con esto realmente ganamos muchísimas cosas que en la parte presencial tenemos muchos limitantes cuáles son las limitantes la cantidad de personas solamente podemos ingresar a las personas que permita la capacidad del lugar y nada más pero aquí con las presentaciones online que es lo que yo estoy haciendo de este lado no hay límites realmente no hay límites podemos hablar con personas de cualquier rincón del mundo de cualquier rincón del planeta yo no sé si en este momento hay personas que me están escuchando de África hay personas que van a ver la grabación de Asia de Corea de Portugal o de aquí de Uruguay al lado de nuestro país o de España yo no sé todo el alcance que va a tener lo que estoy haciendo en vivo y lo que van a ver después en la grabación entonces algo milagroso lo resumiría así que nos posibilita la presentación online es que gracias al internet se rompieron las fronteras geográficas en lo que es la comunicación entonces lo único que necesitamos como técnica es una buena cámara un buen micrófono un buen audífono auricular que nos escuchemos bien que el micrófono sea de calidad que hay muchas cosas técnicas que no voy a entrar en detalle ahora a explicar la capacidad la impedancia de los micrófonos no voy a entrar en eso sí pero siempre y cuando tengamos una buena cámara un buen micrófono y siempre y cuando estemos preparados para hacerlo la comunicación online nos lleva a lugares muy remotos que ni sabemos a dónde vamos a estar llegando pero tengan en cuenta y tengan claramente que nuestra información de la compañía se va a conocer en todo el mundo otro formato que nosotros tenemos de duplicar nuestra información son las llamadas telefónicas siempre yo aconsejo que las personas realmente tengan muy clara la información de la compañía pero por sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que en una llamada telefónica nosotros no podemos dar el 100% de toda la información porque es mucha entonces tenemos que hablar con la persona de manera tal que podamos presentarnos presentar nuestra empresa darles a conocer de qué se trata y tratar de saber si esta gente está interesada en conocer nuestra información si están interesados en saber más de la compañía si les llamó la atención el anuncio que vieron y por eso dejaron su número si siguen interesados porque muchas personas dejan su número y después se olvidan o perdieron el interés o realmente hicieron otro tipo de inversión y se fue el interés entonces tratar de captar todo eso hablando con la persona si la persona sigue interesada lo invitamos a una presentación de Zoom donde vamos a poder mostrarle toda la información que la persona necesita ¿por qué? porque yo siempre digo a través de la llamada telefónica no podemos mostrar videos no podemos mostrar documentos más allá de lo que los podemos mencionar pero ellos no lo van a poder ver si puede suceder en una presentación de Zoom entonces tratar de organizarnos con esa persona para dar el paso siguiente que es Zoom otros medios por donde nosotros duplicamos la información es a través de las redes sociales y te invito mmm Edilberto Andrade PIX bien a ver no sé qué es lo que me mandó Edilberto con los números no entiendo este yo te invito que si tienes un perfil en una red social puedas tener en otra red un perfil más y en otra red social otro perfil de manera tal de que estés en todas las redes para que puedas la información de la compañía la puedas compartir en todas las redes sociales somos embajadores del cambio señoras y señores chicas y chicos somos embajadores del cambio mundial ¿por qué? porque tenemos proyectos futuristas que vienen a cambiar la vida del planeta y de las personas entonces tenemos que arbitrar todos los medios para que esto llegue Edilberto me dice sin dinero Edilberto es de Brasil Edilberto solamente necesito que me digas por aquí si entiendes mi español ¿sí? y si no vamos a ir luego después a una reunión privada por Zoom lo vamos a hacer preciso ayuda para trabajar bien creo que ya tienes mi número escríbeme por favor a mi número y vamos a coordinar ¿sí? escríbeme por privado mi número y vamos a coordinar aquí está estoy dando hoy una capacitación de duplicación así que si tú quieres trabajar está muy bueno que te quedes aquí porque vas a conocer cómo nosotros preferimos desarrollar nuestro trabajo para que sea más profesional así que bienvenido Edilberto de Brasil quiere trabajar también con nosotros lo vamos a unir a nuestro equipo en Brasil y vamos a trabajar juntos ¿sí? quédate aquí Edilberto que vas a recibir mucha información importante pero no dejes de escribirme por privado por favor si quieres aquí te dejo mi número lo voy a escribir aquí ahí está ahí dejo mi número me envías ya está con el código país código de estado de ciudad ya está completo me escribes y avanzamos bien perfecto bueno entonces te aconsejo que con todas las redes sociales realmente trabajes porque tenemos que dar a conocer nuestra compañía por todos lados otro formato muy válido de duplicar la información que nosotros también lo vamos a utilizar y lo hacemos posible si tú tienes un grupo de amigos si tú tienes un grupo de colegas de compañeros porque estás trabajando en otro lado porque tienes compañeros que realmente los ves todos los días y sabes cómo se esfuerza cada uno para tener su dinero a fin de mes y tú ya empezaste el camino del cambio pero sabes que a ellos también les encantaría tener una vida mejor los invitas los invitas porque puede realmente tener una posibilidad esa persona puede tener una posibilidad también de emprender el mismo camino de cambio que tú entonces qué es lo que vas a hacer esta buena noticia esta oportunidad que nosotros estamos aprovechando no es para quedársela para uno mismo es para compartirla con los demás y eso también es duplicación entonces podemos organizar una reunión en nuestra oficina en nuestra casa podemos organizar una reunión en la casa de alguno de ellos no hay ningún problema con eso todo se puede acomodar entonces en esa reunión también podemos hacer una presentación de nuestra compañía y podemos hacer que ellos conozcan y se sumen a este camino de cambio y de trabajo global si no lo pueden hacer en la casa de nadie y se lo puede hacer de manera online lo puedes organizar también en la compañía hay una particularidad que a este trabajo de presentaciones lo hacen varones y mujeres si es cierto y aquí van a dar fe Natalia que también está que son más la cantidad de mujeres que se dedican a trabajar que varones pero es una comunidad mixta mundial todos pueden trabajar si bien edil bluerto muchas gracias ahí está seguro en mi contacto pero ahí dejaste tu número voy a corroborar y te voy a escribir si ahí Natalia te cuento se está sumando la gente de brasil de mi equipo recibiendo la capacitación y vamos a trabajar fuerte también bueno te decía somos una gran comunidad mundial mixta y lo bueno que tiene esto también es que en nuestra compañía se reúnen siempre los líderes los que son cabezas de equipo los que son conductores de las estructuras de trabajo se reúnen con su gente eso es muy importante y muy necesario que pase y lo habíamos mencionado en el webinar anterior el líder siempre tiene que reunirse con su equipo siempre tiene que reunirse con su equipo ¿por qué? porque es necesario saber qué es lo que está necesitando uno qué es lo que está necesitando el otro quizás hay información de algunos de los miembros del equipo que hay que hacerle un soporte más quizás hay cuestiones que hay que pulir quizás hay que actualizar algún tipo de lenguaje o algún tipo de información nueva que va surgiendo en la compañía entonces es necesario eso y ese es el líder el líder no es el que solamente te escriba para presionarte no es el que solamente te escriba para retarte o para castigarte ¿no? eso no es el líder el líder es el que está a tu lado el que te acompaña el que te entiende el que te pregunta un día te llama por teléfono y no te pregunta nada del trabajo y te dice hola Elena ¿cómo estás? ¿cómo te vas? no solamente te llame para conversar contigo para saber cómo estás para hablar de cosas de la vida ¿por qué? porque vas a decir no, pero no es que hay que hablar solamente de trabajo si hay un verdadero verdadero líder no y si hay un equipo diferente a todas las otras compañías lo que va a suceder es que se hable de trabajo pero que también se hable de cosas cotidianas y me vas a decir pero Hano sabes que estás equivocado no hay que hablar de cosas cotidianas y yo te diría sabes que lo que pasa es que en esta empresa al menos yo tengo ese concepto o al menos yo tengo el concepto de liderazgo que yo no puedo decir que trabajo con un equipo y que conozco a mi equipo si no conozco a cada una de las personas de mi equipo y de la única forma que yo puedo conocer que nos podemos conocer por ejemplo aquí Natalia y yo que tenemos mucha confianza la única forma que nos podemos conocer el uno al otro es hablando es contarme ellas sus cosas yo las mías las que quiera cada persona no es obligación pero es la única persona que llegamos a conocernos un poco más más allá de compañeros de trabajo y eso pasa del líder a su gente y la gente va a sentir esa confianza de hablar con su líder de esa forma yo conociendo a mi equipo voy a saber conducir a mi equipo muchas veces puedo tener un error con tal persona puede puede no sé analizar que si me hubiese manejado de otra forma si hubiese utilizado otra palabra el resultado hubiese sido mejor pero por qué no pasó eso porque no me tomé el tiempo de conocer a esa persona porque no me tomé el tiempo de saber cómo llegarle mejor a esa persona o cómo esa persona se puede sentir más cómoda conmigo y eso sucede haciendo ese trabajo de liderazgo acompañamiento conversación descontractura no podemos todo el tiempo estar hablando de número 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 proyecto 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 y somos seres hola somos seres humanos no te olvides somos seres humanos no somos robots no somos inteligencia artificial no somos máquinas entonces siempre tiro este consejo y eso sucede en esta compañía y si no sucede tiene que suceder sí en todos los equipos tiene que ser así vamos a avanzar un poco más todo eso tiene que ver con la duplicación porque así duplicamos mejor la comunicación duplicamos la energía del equipo duplicamos el entusiasmo cuando estas cosas suceden duplicamos muchas cosas por eso yo decía al principio que el concepto de duplicación es muy amplio yo no vengo aquí solamente para enseñarles a ustedes cómo tienen que hacer para duplicar la cantidad de inversores para duplicar la cantidad de personas que inviertan la compañía no no yo les voy a enseñar a duplicar muchas cosas sí pero las cosas más esenciales aquí aquí adentro y aquí adentro de ahí para afuera y ahí toma más sentido todo bueno vamos a avanzar un poco más entonces nosotros no tenemos comparación con el sistema de multinivel no tenemos comparación con el sistema de pirámide con un sistema piramidal no se puede comparar nuestro trabajo organizado en red que tiene nuestra compañía sí es un trabajo en red porque en red porque hacemos redes de personas que son inversores de la compañía aquí los mismos dueños de la compañía son los que transmiten la información tú quieres transmitir la información entra a nuestra compañía invierte en nuestra compañía y podrás también trabajar con nosotros porque solamente una persona que confió y creyó y se enamoró del proyecto puede hacer que los demás confíen crean y se enamoren del proyecto yo no puedo enamorar a nadie si yo no me enamoré del proyecto yo no puedo hacer que otro confíe si yo no confié y una demostración de esa confianza es mi inversión ¿sí? porque me interesé por saber la información es que creí y porque creí es que invertí se va entendiendo escriban por el chat porque no quiero que se duerman de ese lado quiero que escriban quiero que participemos quiero que interactuemos ¿sí? entonces pregunto se va entendiendo hasta ahí ¿por qué no somos multinivel? ¿por qué no somos pirámide? y ¿por qué no somos nada de lo que existe? esto es diferente somos los copropietarios los que hemos creído primero en nuestra compañía los que hemos invertido primero en nuestra compañía los que damos a conocer y los que difundimos para que otros conozcan en profundidad nuestra empresa y solamente así hagan su inversión apostando en el futuro personal y de sus hijos yo sí entiendo me dice Natalia yo sé que tú lo entiendes muy bien Natalia muchas gracias bien ¿alguien más? ¿entendió el mensaje aquí cuál es? ¿y cuál es la diferencia? yo sé que Natalia lo tiene bien claro ¿sí? eh ya sería grave Natalia es la coordinadora y que no lo tenga claro sería grave pero yo sé que sí bien Gilberto dice excelente comprensión desde Funza, Colombia eh Elena sí, todo está claro eh Salomón Jajal se ría y Arnaldo se entiende perfectamente bueno eso van a explicar cuando ustedes le digan no porque eso es pirámide no porque eso es multinivel no porque eso es no, no, no tú no sabes lo que esto es ¿sí? y yo te vengo a contar lo que esto es vamos más adelante y si no los traen los traen a los webinars me hablan a mí hablan a Natalia si no se animan a contar yo te voy a llevar que Natalia Jano te van a contar qué es esto y qué no es esto y así entre todos como esta imagen hacemos una gran comunidad hacemos una gran comunidad mundial donde todos estamos trabajando y hablando el mismo lenguaje y cuando ustedes encuentren alguien de la compañía que no habla el mismo lenguaje y que dice otra cosa distinta nos avisan porque todos hablamos lo mismo ¿sí? bien, vamos un poco más adelante lo que ustedes están viendo aquí están viendo aquí son tres columnas tres torres una más pequeña una mayor y otra más grande y estas tres plantitas siempre van a decir Jano está loco sube cada imagen es que no entiendo para qué sube imágenes estas imágenes si estoy loco la verdad que sí tienen razón estoy súper loco pero estas imágenes están mostrando algo muy importante estas plantitas hablan un poco de nuestra inversión que es totalmente diferente a cualquier inversión en el mundo nosotros estamos invirtiendo en el planeta estamos invirtiendo en vida estamos invirtiendo en renovación de vida para las personas y para la ecología porque nuestros proyectos cuidan el planeta porque nuestros proyectos están basados en las energías renovables en las energías limpias y ahí está nuestra inversión es totalmente diferente a todo lo que existe no somos criptomonedas no somos forex no somos trading no somos bienes raíces no somos nada de eso no somos ni mejores ni peores somos diferentes porque no vamos a hablar mal de nada porque hay tres columnas de distinto tamaño porque tus proyecciones personales en la vida financiera tienen que ser a corto mediano y largo plazo ¿sí? y vamos a hablar no solamente a nivel empresa sino desde tu organización financiera en tu casa bueno voy a cerrar acá que esto está largando un sonido ahí está tienes que proyectarte a corto, mediano y largo plazo tienes que tener tratar de tener un ingreso que asegure todos tus gastos inmediatos los gastos inmediatos ¿cuáles son? el alimento de cada día las medicinas el transporte cómo te movilizas el alquiler de donde estás viviendo si no tienes casa propia los impuestos el impuesto el abono de tu móvil de tu telefonía en tu casa del internet todo eso todos esos servicios son tus gastos fijos entonces tienes que procurar tener un ingreso que te tranquilice por ese lado y que eso ya esté cubierto estando tranquilo con eso puedes avanzar al segundo paso tratar de tener un ingreso a mediano plazo ¿para qué se hace eso? ¿cómo se hace? se hacen inversiones puedes tener un local comercial puedes tener otro tipo de negocio y hoy podemos hablar del cuadrante del flujo financiero de Robert Kiyosaki pero no lo voy a mostrar aquí no quiero hacer lo que todos hacen quiero hacer algo diferente y quiero ser distinto al resto entonces vamos a hablar de otra forma puedes abordar cualquier tipo de negocio y tratar de generar un ingreso extra pero no te olvides siempre de tener un pensamiento de las proyecciones a mediano y largo plazo porque todo el mundo está pensando en cuánto va a ganar hoy y todo lo que vas a ganar hoy lo vas a ir gastando lo vas a ir disfrutando lo que hablaba la otra vez en una presentación pero preocúpate por cómo vas a vivir mañana y cómo van a vivir tus hijos mañana entonces ahí entra en ese lugar entran las inversiones a mediano y largo plazo no solamente te diste la oportunidad a tu mente tan hermosa y llena de inteligencia y sabiduría no solamente le diste la oportunidad no le pusiste límites porque si nosotros eso es lo que hacemos si no somos más grandes de lo que somos si no somos más exitosos de lo que somos es por todas las misiones que nos hemos venido poniendo muchos años cada uno cuente su edad ahí cada uno la sabe y si no estamos en otra situación de vida mejor todavía de la que estamos es porque nosotros nos hemos autolimitado en muchas cosas o porque ignoramos muchas cosas y no las conocíamos pero si hoy tienes la oportunidad de conocerlas y hoy tu cerebro se despertó y abriste los ojos de tu mente y abriste los ojos de tu inteligencia y empezaste a ver la vida como no la veías antes hoy es momento de empezar a poner esto en práctica te preocupes por tu ingreso a corto plazo a mediano y a largo plazo y esa información y ese conocimiento lo vas a transmitir a tu gente a la gente de tu estructura porque no te olvides que aquí como estaba diciendo anteriormente Edilberto de Brasil él también habla de la estructura que hay que ayudar a demás personas traer a otras personas realmente ya luego Edilberto te voy a contar cómo se hace todo eso te voy a capacitar pero nosotros aquí tenemos la posibilidad que no es una obligación eso para que lo sepamos todos tienes la posibilidad de hacer tu estructura debajo de ti si tú haces tu estructura debajo de ti y quieres ser líder de un equipo obviamente no vas a poder ser líder si primero no aprendiste a ser líder si entonces si te capacitas y si pides información te puedes capacitar te puedes formar puedes coordinar y conducir un equipo de gente enseñarles a trabajar cómo se trabaja en la compañía transmitiendo la información que corresponde tienes que transmitir también esta información que tu equipo también tenga proyecciones a corto, mediano y largo plazo como equipo entonces bueno a ver para eso son las reuniones del líder con su equipo nos vamos a reunir porque este mes queremos hacer tal cosa y de aquí a tres meses queremos lograr tal cosa y de aquí a un año queremos hacer todas estas cosas de aquí a un año tiene que haber ese tipo de proyecciones para que ese equipo trabaje siempre con un objetivo y crezca un equipo que está estancado no sirve como una persona que está estancada no sirve pero a ver que no se tome dramáticamente la palabra no sirve todos servimos para algo me refiero a lo que es si estamos encaminados a lograr el éxito personal y en equipo si nos estancamos no sirve esa acción no es que nos sirven las personas esa acción nos sirve entonces el equipo siempre tiene que tener algo con que trabajar algo en que esté proyectada su mente si y estén constantemente en actividad bueno hoy vamos a trabajar en equipo porque queremos hacer esto 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 y esto y así es la única forma de que podemos avanzar y llegar a la cima vamos un poco más vamos a avanzar aquí está entonces una persona se puede programar en un mes ser líder y en dos meses ser máster algunas personas nos lleva mucho más tiempo llegar a otros a otros rangos pero también hay muchos factores en el medio que tienen que ver con todo una persona en un mes en un mes perdón se puede convertir en líder si si se puede convertir en líder y se puede dejarlo convertir una persona máster en dos meses tenga plena seguridad que si esa persona trabaja con disciplina y atrae las inversiones y atrae a personas que realmente se mueven muy fuerte y trabajan muy bien tranquilamente en dos meses puede ser máster y hasta en un mes te diría que puede subir asesor líder y máster en un mes mucho depende de qué es lo que haga esa persona cómo se mueva sus ganas sus capacidades su entusiasmo por eso yo decía todo eso cuando lo duplicamos cuando yo duplico mis ganas cuando duplico mis energías cuando duplico mi mi dedicación voy a duplicar todo exteriormente voy a duplicar mis ingresos mi seguridad financiera todo voy a duplicar si duplico primero ese motor que me impulsa para poder lograr todo lo demás si bien respiramos aquí vemos una persona con una agenda tradicional en sus manos qué te marca una agenda qué te marca a ver escriban por aquí qué significa para ustedes sinónimo de qué es una agenda a ver si están despiertos o están dormidos aquí voy a ver la agenda es sinónimo de qué para ustedes hola están por ahí o no sinónimo de qué es la agenda para ustedes vamos a ver quién escribe primero recordatorio dice elena qué más quién da más quién da más otra otra sinónimo bueno voy a empezar a preguntar salomón natalia gilberto planificación me dice natalia excelente recordatorio planificación de guardar o almacenar me dice gilberto salomón me dice organización excelente excelente lo que están diciendo me falta carmen carmen para ti qué es sinónimo de qué es la agenda programar para el objetivo dice arnaldo bueno esperamos la de carmen y mientras tanto vamos hablando sí todas las palabras que ustedes dijeron son válidas perdón todas las palabras son válidas todo programar dice carmen todo es válido todo es cierto todo es acertado yo agregaría un par de cosas nada más también es sinónimo de orden y también es sinónimo de disciplina por ahí también va la programación yo programo lo que voy a hacer por ahí también va lo que dijeron de recordatorio planificación guardar y almacenar sí guardamos y almacenamos pero que no solamente quede guardado y almacenado nada más organización objetivo y orden y disciplina la agenda es lo que me va a mantener organizado y es donde voy a tener el orden para todo el día para trabajar de manera ordenada cada día y si sigo disciplinadamente si me hago amigo de mi agenda voy a saber lo que tengo que hacer en cada día pero aquí vamos a hacer un paréntesis sí ya saben que no hablamos solamente de trabajo ya saben que somos seres humanos no iguales que todos no se acostumbran a decir soy un ser humano igual que todos no eres un ser humano diferente a todos no digas igual que todos soy diferente a todos ¿por qué? porque te planteaste en dejar de ser lo mismo que eras te planteaste ser diferente ser mejor evolucionar eso te planteaste entonces no eres igual que todos eres diferente a todos entonces para hacer ese ser humano diferente a todos te tienes que manejar diferente a todos no tienes que manejarte desordenadamente como todos desorganizadamente como todos mediocremente como todos no entonces eso es lo que me va a hacer diferente cada día pero en esa diferencia nunca me tengo que olvidar que soy miembro de esta compañía pero también soy miembro de una familia ¿sí? tengo un compromiso con la empresa pero también tengo un compromiso con mi familia con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos no soy un robot que vive en una casa dedicado a una sola cosa y... y el resto no existe no soy eso ¿sabes por qué? porque no sabemos el plano de la vida las cosas de la vida lo que va a suceder no sabemos cuánto tiempo están los demás con nosotros la vida es un paradigma un enigma la vida y la muerte no sabemos esas cosas entonces todo debe ser disfrutado todo debe ser vivido todo debe ser compartido entonces yo siempre digo acomoda tus horarios laborales en el plan en el plan que tienes para vivir tu día y en ese plan está tu familia y está tu trabajo hay un horario para almorzar en familia un horario para cenar un horario para la merienda un horario para el desayuno hay un horario para compartir un horario para enseñar a tus hijos en las cosas del colegio hay un horario para llevarla a tu hija al colegio hay muchos horarios para todo y en todo eso tienes que organizar tu trabajo un horario para tu equipo un horario para hablar con tu líder un horario para tus proyecciones para hablar con los clientes entonces no es una cosa o la otra no es o me quedo sin familia y me dedico a la compañía y no es o me dedico a mi familia y no trabajo no hay que saber organizarse entonces así podemos estar completos si vamos un poco más entonces así también una persona siguiendo una agenda siguiendo un orden siguiendo una disciplina va a poder hacer su labor diaria vamos a avanzar más porque el tiempo se va acabando y realmente una persona tiene que aprender a ser libre cada vez más libre financieramente hablamos muchas veces pero también tenemos que ser libres del tiempo nuestro tiempo no tiene que ser nuestro verdugo yo tengo que hacer calidad de horas de trabajo y no cantidad de horas no sirve que trabajes 20 horas del día y tu asesoramiento sea a medias con la gente es preferible que te dediques 2, 3, 4, 5, 6 horas al día tengas bien distribuido tu horario hagas bien tu asesoramiento completamente le dediques el tiempo que corresponde a las personas porque porque si tu te vas al extremo todos los extremos son malos hasta las cosas buenas es bueno lo que estamos haciendo en la compañía si es muy bueno pero sabes cuando se va a convertir en malo cuando trabajes 20, 22 horas por día descanses 2 y te enfermes porque el cuerpo humano no necesita descansar 2 horas necesita descansar más nosotros trabajamos mucho con la mente si tu cerebro ve que tú no le das el descanso que él necesita se lo va a tomar él solo y ese tomarse solo su descanso es detenerse se llama sulmenage se llama ACV accidente cerebrovascular y todo lo que tú produjiste por trabajar tanto y tan fuerte y tan fuerte y tan desmedidamente quizás después lo tengas que gastar en medicinas en internación y suerte si te recuperas hay recuperaciones que existen en 3, 6 meses un año y hay personas que en su cerebro no vuelve a despertar más ¿por qué hablo de cosas tan drásticas y tan extremas? porque a veces nosotros somos extremos en cómo hacemos las cosas y nos olvidamos de lo que somos nos olvidamos de nuestras limitaciones físicas entonces hay que tener un orden y un equilibrio para que podamos trabajar siempre crecer siempre y no solamente un mes o dos y después estar destruidos eso es importante tenerlo en cuenta bueno, avanzamos un poquito más las objeciones es importante saber manejar las objeciones sabemos que cada palabra no para nosotros es nueva oportunidad entonces es donde tenemos la nueva oportunidad de brindar conocimiento de brindar información para que la gente pueda conocer de que lo que nosotros tenemos es diferente a lo que ellos conocieron en otras compañías entonces ahí es nuestra oportunidad de demostrar todo lo que conocemos de nuestra compañía estas imágenes las vengo compartiendo hace un tiempo es muy importante esto que ustedes están viendo aquí bien, se fueron, se fueron se fue un grupo de gente quedamos tres no importa, ya vamos terminando ¿por qué? porque nosotros nos ponemos las limitaciones aquí vemos dos personas un papá con su hija que le faltan sus pies pero no se dieron por vencidos están tratando de correr una carrera entonces quien quiere hacer algo encuentra un medio como hacerlo quien no quiere hacer nada encuentra solamente excusas y siempre digo que nuestra comunicación debe ser lo más dulce lo más comprensiva lo más amena posible con la gente porque están cansados de que los hablen todos los días para venderles algo nosotros no estamos para eso estamos para asesorar entonces nuestra forma de hablar tiene que ser distinta tenemos que saber hacer silencio para escuchar a la gente que está del otro lado solo así vamos a conocer su punto de vista sobre todo acá hay dos personas que tienen punto de vista diferente pero es entendible de los dos lados entonces sabiendo hacer silencio sabiendo escuchar a las personas vamos a conocer lo que ellos piensan y lo que ellos sienten yo te preguntaría cuál es tu meta hoy cuál es tu meta en la compañía tu meta es tener esta hermosa casa tu meta es tener un auto nuevo tu meta es viajar por el mundo y puede ser cualquiera de ellas pero lo bueno sabes cuál es lo que es bueno que aquí lo puedes lograr si trabajas con disciplina si trabajas siguiendo todas estas técnicas y estos consejos tu trabajo va a ser mejor si tú quieres trabajar desde tu oficina o quieres trabajar desde la playa con tu ordenador con tu laptop lo puedes hacer de hecho mucha gente hoy en día lo hace aquí hay una foto mía trabajando en un lugar público ahí con mi cámara con mi computador y con mi móvil puedo trabajar desde donde quiera siempre y cuando tengo una señal de internet y esa es la libertad que te da esto gilberto dice no es el tema pero si hay respuestas para el paradigma en otra línea de conversación si a qué paradigma te refieres gilberto me dices y si quieres ahí ya yo pasé mi teléfono te comunicas conmigo y te puedo ayudar en lo que necesites podemos hablar del tema que tú quieres si creo ahí más arriba si busca la conversación ahí está mi número bien y vamos avanzando un poco más entonces con estos medios tecnológicos nosotros podemos comunicarnos con la gente podemos trabajar en nuestra compañía con nuestro sistema de trabajo organizado en red y podemos llegar a muchos lugares podemos dar a conocer esta tecnología a muchas personas todo el mundo cuando saben de qué se trata y cuál es cuál es nuestro fin en el mundo que queremos mejorar la vida todo el mundo invierte en esto porque es lo que todo el mundo quiere hacer y así es que formamos esta gran comunidad mundial de sky world community consejos para el final piensa siempre en positivo si tú eres una persona negativa realmente vas a traer cosas negativas a tu vida si eres positivo más fácil vas a poder lograr tus metas y tus sueños por otro lado recuerda siempre esto trabaja mientras otros duermen estudia mientras otros se divierten persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan y nunca te olvides si quieres llegar al final a la cima y alcanzar el éxito no te rindas antes de tiempo ¿sabes por qué? porque tus metas te esperan las metas están allí pero si tú te rindas y abandonas la carrera antes de tiempo si tú te rindes antes no vas a poder encontrarlas nunca así que tus metas están ahí no te rindas vamos adelante vamos con energía que aquí no estás solo ni sola tienes tus líderes las personas que te invitaron tu equipo tienes absolutamente todo para lograr lo que antes no había logrado y estamos para eso yo soy Jano Reyes desde la República Argentina me pueden buscar en las redes sociales me van a encontrar en Whatsapp como en Whatsapp con el número me van a encontrar en Instagram como janoreyes.swc van a ver mi foto así que ahí estoy para lo que necesiten un abrazo grande a todos muchas bendiciones y que tengan muchísimo éxito un abrazo grande gracias 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 gracias